Pues esta, ¿qué podríamos decir a esta? Mucha barra. Y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Gracias por ver el video.